Busco dinero Quiero ese dinero que soluciona problemas Estoy hoy dispuesto a resolver como sea Ya no más migajas de mi vida fuera afuera Este negro está dispuesto a dar la pelea Como perros en la jaula esperando la contienda Esclavos del dinero mejorando la oferta Donde la avaricia vende la familia Donde la amistad se tiene que pensar Y como Héctor Labón, el día de mi suerte Cuando llegará, quiero yo mis lujos Viviendo sin tabucos Sin nadie que me diga cómo tengo que vivir Tomando, fumando, eso es lo que quiero El humo pa' la mente, tranquilo y sereno El dinero fácil, ese me seduce La calle a mí me llama Lucifer Me habla para un negocio de plata Quiero dinero, busco dinero Estoy cansado de yo andar en ceros Quiero dinero, busco dinero Estoy cansado de yo andar en ceros Quiero dinero, busco dinero Estoy cansado de yo andar en ceros Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo Aquí en el canal Boxmove Son las 2 horas y 46 minutos en Bogotá, Colombia Y tengo aquí en el set el placer de saludar A un gran director de cine Reconocido por películas como Perro como perro, el cartel de los sapos Y que viva la música Recibo aquí con un fuerte aplauso Al gran Carlos Moreno Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Bienvenido siempre al canal Boxmove ¿Cómo estás el día de hoy? Muy contento y con mucho ánimo Porque estamos como en medio de la campaña De promoción de nuestra nueva película El nuevo largometraje que se llama Lava Perros Una película que vamos a estrenar Pronto Muy pronto el 16 de abril En las salas de Cine Colombia Bueno, todos están muy pendientes de Lava Perros La nueva producción de Carlos Moreno Carlos, cuéntame para ti ¿Qué son Lava Perros? Bueno, Lava Perros Digamos que el término coloquial Habla de Como en el mundo criminal En el mundo de Lampa El eslabón más bajo Pero digamos que eso se podría pasar a No sé, a diferentes ámbitos Y de alguna manera Todos hemos sido Lava Perros de alguien Y también hemos tenido algún Lava Perros por ahí Es un concepto En la película Funciona de una manera irónica Casi como una metáfora Porque si bien puede que hayan personajes Que uno pueda decir que son Lava Perros Hay un personaje que es muy importante Que es Lava Perros Que los baña Pero yéndonos a tu vida personal ¿No tienes alguna historia de decir como Yo fui Lava Perros en esta ocasión? Yo creo que todo el tiempo En este momento lo estoy haciendo Yo creo que es la Como la vida de todos El giro que siempre da la vida Creo que en este momento El ir y venir En este momento soy Lava Perros de alguien Segurísimo Y viceversa Y también, claro Bueno, esta nueva producción se estrena en abril Y cuenta la historia de un colombiano Don Oscar Hablemos de ese personaje Bueno, Lava Perros ocurre en Tuluá Cuenta la historia de Don Oscar Que es un personaje como del mundo criminal Que está en la mala Una mañana se despierta el urólogo Y se da cuenta que es estéril Pero sin él darse cuenta Su mujer está embarazada O sea, ocurrió un milagro Él no lo sabe todavía Y tiene una deuda Él le debe dinero a un pelado Del pueblo que es prestamista O gota Gota, gota Como quieran decirle Y no quiere pagarle Y unos obreros de una construcción de al lado Él empieza a sospechar que son policías Pero, entonces, ¿él sí es malo? ¿O es que...? En esta película todos son malos Uy O sea, aquí no hay protagonistas Aquí no hay buenos Y no hay buenos Todos son... Exacto Todos tienen algo que... Exacto Algo que esconder Y así mismo Don Oscar decide Esconderse en una finca estartalada que tiene Y mientras está ya escondido Pues lo poco que le queda Se le empieza a derrumbar, ¿no? El dinero que tiene escondido Alguien le encuentra ¿Y es mucho? ¿Mucho dinero o poquito? Es más bien poco Pues parte del género, ¿no? Que el problema sea muy grande por muy poco dinero Entonces, todo esto al final lo resuelve O digamos que el desenlace de la historia tiene mucho que ver Un personaje que es un lavaperros, literalmente Porque es quien le cuida y baña a los perros a Don Oscar O sea, llevamos esa metáfora a la realidad La palabra literal, literal Sí, la película en general Todo es... Juega mucho con la ironía, ¿no? Es decir No es una película que tenga pretensiones de realismo De demostrar una... De ilustrar una... Una realidad social Y nada de esto Es una película que todo el tiempo está ironiza Una historia Una historia más que... Que va a atrapar y va a impactar Espero que sí No, estoy segura que así va a ser Hablemos de los personajes, Carlos ¿Qué otros personajes nos vamos a encontrar a lo largo de esta historia? Bueno Los personajes que acompañan a Don Oscar en esto Están interpretados entre otros actores Por Anderson Ballesteros John Alex Toro Cristian Tapan Tú dices González, Cristian Tapan Que es Don Oscar Y digamos que ellos en una combinación con actores profesionales y no profesionales Pues forman el elenco de la Perros Que son, digamos, producto de un casting bastante extenso Que se hizo entre Cali y Tuluá Y que tiene grandes hallazgos que la película va a presentar Bueno, me estás hablando del casting Hablemos también un poco de cómo fue la grabación Cómo fue la filmación de esta película La puesta en escena Sí Pues digamos que la producción de Lavaperros tomó seis meses Perdón Seis semanas Meses quizás Mucho Incluso mucho más Tomó todo el desarrollo de la película Digamos que los fondos a través de los cuales se hizo la película Son fondos de la convocatoria, el fondo de desarrollo cinematográfico Entonces, juiciosamente durante Se fue consiguiendo la posibilidad de escribir el guión De desarrollarlo Y pues finalmente la película va a ver la luz la próxima semana En el Fixi Va a estar en el Festival Internacional de Cine Va a ser su estreno inaugural Sí, estreno mundial Y ahí vamos a tener también el estreno del tráiler De la ficha y un montón de cosas Mejor dicho La próxima semana todas las personas van a quedar como Ya, me la tengo que ir a ver el próximo 16 de abril Exactamente Ya es casi la presentación de sociedad Porque estábamos hablando de la puesta en escena De la grabación, de la producción ¿Por qué escoger Tuluá? Bueno, el guión inicialmente estaba ubicado en Cali Pero el hacerla en Tuluá de alguna manera Ayudaba bastante a la trama de la historia Era como un cerco que le poníamos a un personaje Que quería huir del pueblo con el dinero Entonces le daba como una sensación claustrofóbica Ese sopor que se ha puesto en escena Como extremadamente calurosa Sofocante Era Tuluá en una ciudad propia para eso Y aparte como el patetismo De los personajes se subrayaba más Porque son personajes como muy arrogantes Son personajes como desmedidamente egocéntricos Como Don Oscar Y ver eso pues como en un contexto de Tuluá Lo hace un personaje más patético Claro, o sea Ese contexto Influye mucho en el ambiente En las escenas ¿Cómo escoger una ciudad como Tuluá Y no por ejemplo Cali u otra ciudad? Yo creo que Como te decía Por un lado La producción nos convenía Porque Bueno, fue muy generoso con nosotros Además de las autoridades Los tulueños pues sintieron como propia la película ¿Pero como una familia? Sí, claro Una producción tiene que ser así Porque pues una producción de cine Definitivamente Es una puesta a prueba de un montón de cosas De tolerancia De paciencia Y todos en una producción Tienen que comportarse De una manera muy sólida Desde tu posición como director De esta película ¿Cuál fue el reto que te tuviste que enfrentar? En esta y en todas las producciones Yo creo que siempre el reto Es como administrar los recursos O por lo menos saberlos usar bien Porque pues Digamos que las películas Tienen que tener un control muy grande De los recursos Y Y lavaperros Teníamos el mismo ejercicio Y yo creo que No solo en lavaperros En todo uno Pues Hacer uso Aplicarlo Aplicarlo en el día a día De todas las personas Por decirlo así Bueno Esta canción Tiene una canción oficial Quiero dinero Quiero dinero Hablamos un poquito De cómo nació esta canción Por qué adaptarla a la producción Bueno Quiero dinero Quiero dinero Es una canción Que forma parte de la banda sonora Y fue compuesta Y interpretada por Coby Yescas Es un hombre artístico Johan Su nombre es verdadero Él es conductor En una empresa Pues que Transporta Producciones Y yo ya lo conocía En otras producciones Y en esta producción Era quien me llevaba Sobre todo en la parte Pre-producción Y él viendo lo que estábamos haciendo Un día me dijo Mire yo tengo una rima Una canción Que Es decir Los ensayos Y la historia Y lo que ustedes están haciendo Me motivó a escribirle Y yo Buenísimo Escuchémosla Y realmente Me gustó mucho Y la produjimos Y claro La incorporamos en la edición Es un himno La canción dice acá Que es un himno Para todos los que están mamados Y están cansados De andar Detrás del culo del patrón Es una buena definición Sí Eso Cuentan que es la canción Es una buena definición Aquí tenemos las imágenes De la De la canción De Quiero dinero Y de igual manera Con escenas De De la película Lavaperros Eso es como La historia De Johan Que se inspiró En lo que estamos Haciendo Y pues ¿Y por allá Hay un patrón Por ahí? Yo creo que hay varios Que quieren serlo Pero No Exactamente Lo son Y tú consideras Hablando de los Lavaperros Que a las personas ¿Les gusta que alguien Sea su lavaperros? Yo pienso que En Colombia Es como Pues nosotros Estamos en un país Que Eso ha calado Bastante bien Que La gente Le gusta Estar por encima De los demás Entonces Sí De pronto Complicado ¿No? Porque Va mucho En la cultura Del país Y como La cultura De cada persona Precisamente Es como Es lo que Quiere hacer La película Es como Casi que Poner un dedo En la llaga En algo Que tenemos Nosotros Como sociedad Y es Este Arribismo Este Asunto De querer Pasar por encima De los demás En cualquier lugar Y Eso es lo que Ocurre en la película Personajes como Todos me parecen Detestables Y ojalá Que Que el público Ojalá Que nadie Se vaya a sentir Identificado O si se siente Identificado Que sienta vergüenza Uy Bueno Si usted se siente Identificado Ya sabe Que Hay algo Por Que no anda bien Es parte de la ironía También tienes Toda Toda la razón En ese aspecto También La próxima semana Es el lanzamiento En el Fixi Pero también Va a ser Parte De un Festival En Nueva York Si Hay un festival Que se llama El Festival De Cine Colombiano En Nueva York Si la película Va a estar En este festival Yo creo que Es algo que Que es bien interesante Que veo forjando Con el tiempo Juan Carvajal Que es su director Creador Y todo eso Y es como una muestra Un Una muestra De cine colombiano Que se hace En Nueva York Y Y a mi me parece Que Que la película También Forme parte Su estreno Forme parte De esto Le va a dar Como Una apertura Bien interesante En la comunidad Nueva York Y abre las puertas A otros países Que otras culturas Que otras personas También Logren identificarse Con esta historia Y estar Como dentro De todo Este muestreo De cine colombiano Bien interesante Que se sientan Como a gusto Con las producciones De Carlos Moreno Eso espero Que así sea Bueno son las Dos horas Y cincuenta y nueve Minutos Aquí en el canal VoxMove Y quiero saludar A toda la gente Que está En la costa este De Estados Unidos Que es el primer país Que nos sintoniza Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar con nosotros Siempre Y a nuestros amigos Mexicanos Que es el segundo país Que está siempre Con VoxMove Carlos Moreno Muchísimas gracias Por acompañarnos aquí En los micrófonos Por abrir Tus palabras Y por contarnos Acerca de esta producción No, ustedes Muchas gracias Por invitarme Y bueno pues ya saben Que el 16 de abril Estará Lava Perros En las salas De Cine Colombia ¿Alguna red social? ¿Algún lugar Donde las personas Puedan conocer Datos claves? Arroba Pelilava Perros En Instagram En Twitter En Facebook Bueno Un montón Bueno no digo Hi-Fi Ni MySpace Esas cosas Bueno Bueno entonces Todos muy muy pendientes A arroba Pelilava Perros Para que estén pendientes De Tiran datos claves Ahí vamos conociendo Poco a poco Cómo se va a desarrollar La historia Hasta el día del estreno Sin duda alguna Muchísimas gracias Carlos Por acompañarnos Un placer De verdad Nos sentimos muy orgullosos De que estés aquí No, ustedes muchísimas gracias Y quiero darle las gracias A Fernando Kumako Quieres el que nos acompaña Desde el Márster A todos ustedes No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Como Arroba Canal Box Move Nos vemos La próxima emisión Chao Chao La próxima emisión La próxima emisión Somos lavaperros, vendemos nuestros sueños, no tenemos nada, pero todos queremos, vendemos nuestras almas.